La inspiradora biografía de Tim Ferriss, innovador, autor y emprendedor exitoso. Tim Ferriss es un nombre que resuena en el mundo del emprendimiento y la innovación. Conocido por su mentalidad revolucionaria, Ferriss es un referente en el mundo de los negocios. Comenzó su carrera como emprendedor con una empresa de suplementos nutricionales llamada Brain Quicken. A pesar de los desafíos, logró convertirla en un éxito, demostrando su innato talento para los negocios. Después de vender Brain Quicken en 2010, Ferriss decidió embarcarse en una nueva aventura, la escritura. Su primer libro, La semana laboral de cuatro horas, se convirtió rápidamente en un bestseller del New York Times. Este libro revolucionario desafía la norma de la rutina laboral de 9 a 5, animando a los lectores a maximizar su productividad y vivir la vida en sus propios términos. Ferriss ofrece estrategias prácticas que desafían la forma tradicional de trabajar. Después del éxito de su primer libro, Ferriss continuó innovando con El cuerpo perfecto en cuatro horas. En este libro, utiliza su enfoque experimental para desmitificar los conceptos de dieta y ejercicio. Su tercer libro, El chef en cuatro horas, muestra su amor por la gastronomía. Aquí, Ferriss utiliza su enfoque único para desglosar las complejidades de la cocina y hacerla accesible para todos. A lo largo de su carrera, Ferriss también ha sido un ángel inversor, invirtiendo en empresas exitosas como Uber, Facebook y Twitter. Su capacidad para identificar oportunidades valiosas es indiscutible. Además de sus logros profesionales, Ferriss también es conocido por su podcast, The Team Ferriss Show. En él, entrevista a personalidades de alto rendimiento de diferentes campos, compartiendo sus ideas y estrategias. Ferriss ha sido reconocido por su contribución al mundo del emprendimiento y la autoayuda. Ha sido nombrado como uno de los líderes globales de mañana por el Foro Económico Mundial. En su último libro, Herramientas de Titanes, Ferriss comparte las tácticas, rutinas y hábitos de los billonarios, íconos y atletas de clase mundial. De esta forma, refuerza su compromiso de ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. La historia de Tim Ferriss es una de innovación, perseverancia y éxito. Su vida y sus obras continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.